amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy nos encontramos aquí con otro vídeo estamos nada más y nada menos que en el área de puerto rico en millones en el mar la vida es más sabrosa miren qué limpia está esta agua esto está de lujo esto está de lujo esto es otra vida para toda la gente que ve este canal este vídeo los invito a que vengan aquí a la playa puerto rico estamos en el área de piñones venimos a disfrutar lo que es estas maravillas del mundo no hay nada como esto venir aquí a lo que es la playa ahí tenemos a la gente que se va no saben lo que están haciendo no se vayan quédense acá quédense en este paraíso esto es puerto rico bienvenidos a piñones estamos estamos en el noreste de la isla aquí en esta área que se llama piñones venimos a ver la playa venimos a ver los restaurantes que hay venimos también a meternos un poco al mar no hay mucha mucha gente en la playa pero en estados unidos están congelados mientras aquí nosotros como pueden ver estamos disfrutando de este clima son prácticamente las 11 de la mañana ahí va pasando un avión como pueden ver este clima está excelente les voy a enseñar en la parte de atrás por esta área está isla verde es donde está el aeropuerto internacional de ahí salen todos los aviones hay otro aeropuerto no recuerdo el nombre pero el aeropuerto internacional es donde donde la mayoría de las de los turistas llegan y pues hoy decidimos venimos a darnos una vuelta por esta área de la playa aquí en piñones y la verdad ya había venido yo anteriormente a este lugar pero no vine a meterme a la playa venimos nada más lo que es a comer y el día de hoy otra vez venimos a la playa venimos a comer a ver pero no me tocó no me tocó grabar mucho pero esta vez quiere a quería mostrarles esto que pues ahorita en estas fechas no hay mucha gente hay otras veces en donde esto está lleno ahí podemos ver ahí podemos ver ahí hay gente metiéndose hay como una tipo barra así de piedras esto de aquí y eso hace también impide que las olas no lleguen muy fuerte como pueden ver están están un poquito las fuertes las olas pero eso hace que no lleguen a su máxima capacidad hasta acá hasta el área de la playa es un área como para niños donde se pueden meter los niños fácilmente no está muy hondo y pues a mí me encanta este lugar yo todo lo que sea de playa va a ser mi lugar favorito la verdad que no hay nada como la playa ahí sí está hondo ahí sí está hondo al parecer alguien se aventó ahí un clavado y entró bien pero dice que no está tan hondo ahí se ve un poquito más hondo que acá de este lado aquí donde estoy pero no quiero ir para allá porque me estaban diciendo que en esa área muchas veces se juntan lo que es los erizos tú puedes pisar uno y te entierras las espinas del erizo y pues ya sabes ya te imaginarás qué es lo que te va a pasar cuando tú pisas a un erizo entonces queremos mejor evitar eso no ir hasta allá adentro para no pasar un accidente está tranquilo y bien aquí me gusta como para los niños para la familia venir disfrutar del día pasarla bien no hay muchas mucha corriente es como una piscina aquí en la alberquita natural las olas allá atrás y tú aquí disfrutando con la familia puedes venir desde temprano como les repito no pagas parking lo puedes dejar allá afuera sobre la carretera hay una área y pues vienes y ya te la pasas muy bien vamos a ver qué encontramos más por el área de donde están los restaurantes vamos a tratar de ir a comer a ver qué que podemos comer a esta hora medio día vamos a ver qué vamos a ver dominicanas representando dominicanos dominicanos representando dominicanos soy bueno amigos aquí venimos vamos a comer en este restaurante aquí esto no sé que sea como un tipo una lagunita a saber si hay pescados pecesillos pecesillos amarillos vi algo que se movió ahorita va a salir una pinche en la pinche a ver qué quieres hay peces ya los vi ya los vi ya los vi tan chiquitos eso es como una tipo laguna vengan para acá que les voy a dar de comer Bueno vamos a ir a comer en esta parte de acá atrás A ver que tal Está la comida Es comida típica de aquí De piñones Vamos a ver que nos podemos pedir Aquí tenemos unas sillas Para que uno venga y se siente Y se tome unas fotos Tenemos la bandera de Puerto Rico Y la bandera de República Dominicana Ahí vienes te tomas una foto Para los que visitan Puerto Rico Y los que son dominicanas Representando con su bandera Aquí tenemos la variedad de comidas frituras Que le llaman aquí Tenemos lo que son las empanadillas Empanadillas Empanada Empanadillas Pastelillos Pastelillos Allá tenemos a las famosas alcapurrias Bacalaitos Piononos Esto que es pinchos Pinchos con tostones y pollo Pinchos de cerdos y pinchos de pollo Vamos a comer aquí en este lugar Que se llama el Cabo Bar En restaurant Vamos a ver que tal está la comida Esta área aquí Hay varios restaurantes Como pueden ver Tenemos de muchas cosas Frituras Venden cocos Ahí enfrente Ahorita vamos a ir a probar los cocos A ver que tal Es un área muy conocida En la avenida principal Aquí en el área de piñones A cuatro y a tres Los pinchos Yo me imagino que estos vienen a cuatro Y los de abajo son de tres Ok entonces Estos con tostones Vienen a cuatro dólares Y estos a tres Que vienen siendo pinchos de pollo Y pinchos de cerdo Aquí los hacen al aire libre Bueno aquí está lo que pedimos el día de hoy Yo me voy a comer Un pincho de pollo Y un pincho de cerdo Este es el de pollo Y este es el de cerdo Viene con dos pedazos de pan Un sprite Y aquí tenemos también Lo que es Dos alcapurrias De juelles De juelles Y un que? Un pionono Un pionono de De plátano maduro frito Relleno de carne Plátano relleno de Carne frita No No Plátano maduro frito Relleno de carne molida Plátano relleno frito De carne molida Y tenemos aquí La malta Que esa a mi no me gusta Pero Es muy típica de aquí De puerto rico Yo me voy a tomar una Un sprite Vamos a ver que tal están los Los pinchos Bueno vamos a probar Lo que es el pincho Está un poquito grande Terminamos pagando 18 dólares Por dos pinchos Dos alcapurrias Un pionono Y Un spray Y una malta Vamos a ver que tal Alcarbón saben bien buenos Estos pollo Con barbecue Tabe bien bueno Tee 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 Gracias por ver el video. Aquí estamos en esta tienda donde venden cosas típicas de aquí de Puerto Rico, como pueden ver las hamacas, las toallas, hay otro tipo de hamaca que tienen. Estos son los salvavidas para la playa, gorros, cuadros, hay para la gente que le gusta lo de Bad Bunny. Venden camisas, Puerto Rico, venden juguetes, venden, aquí hay más hamacas. Diferentes tipos de hamacas, salvavidas, muñecos. Este es el área de piñones, la iguana. Bueno amigos, así terminamos el día de hoy con este video. Visitamos lo que es el área de piñones. Estuvimos en la playa, fuimos a comer pinchos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden dejar su like, compartirlo. Comentar en la parte de abajo que es lo que más les gustó de este video. Y nos vemos pronto con otro video. Peace! ¡Gracias!